Bueno, es como lo de Ana Abregón Abregón lo que ha hecho No está bien Pues no Claro, la criatura ya está en este mundo O sea, no vamos a ir No vamos a poder tirar para atrás Pero está bien lo que ha hecho Pero bueno Como siempre hay gente jaleando y aplaudiendo Pues al final Al final la gente cree que hay un debate Sobre esto cuando no hay O sea, no hay debate realmente Sobre cuando se pisotean los derechos humanos Entonces, pero claro La gente no se atreve Y por mucho que sea tu amiga Ana Abregón O por mucho que No, o sea No está bien No se atreven a posicionarse No, no, no Sabes, es como Por cierto, yo voy a decir a Ana Abregón Que el carrito se puede dar la vuelta Que la niña tiene que ir mirando para ella Entonces, ese carro Se debe levantar En alguna pestañita Se puede tocar Claro, es que la llevaba mirando para adelante Sí, con el viento que hacía, tía A partir del viento Es que los niños O sea, a quien te tienen que ver es a ti Y no, es que igual padre Pero no mirando para adelante Tú imagínate Si se atraganta Si se cualquier cosa Antes Los cochecitos eran así Pero porque Y parece mentira O sea Era como exhibirlos Si iban por la calle Que la gente viera al niño Ahora no Desde hace ya muchos años El niño tiene que mirar a ti Porque tú tienes que controlar al niño Qué le pasa Si se ahoga Si vomita Si tienes que hacer cualquier cosa Alargas la mano Y enseguida Enseguida lo tocas Pero que Pero que yo De verdad El debate Que se creó El otro día en televisión Fuese Sobre esto Sobre si El cochecito Tiene que estar Mirando a un lado o a otro Ah, lo han dicho eso Ah, vale Lo dijeron Lo dijeron Pero Pero no mencionaron La parte más importante Que es que ha comprado un bebé ¿Sabes lo que te digo? Es como Claro A ver Yo creo que esto Con el tiempo También se olvidará Y tal Lo que sí que ha hecho Es pues O sea Mover un poco el avispero Para el tema de Bueno En España no es legal La gestación Subrogada Pero quien Se va afuera Para Ejercerla Y luego vuelve Le blanqueamos a los niños Totalmente Entonces claro Pues es lo que hablamos Si En cualquier país Es legal la droga Muy bien Tómatela allí Pero tú no la puedes traer aquí Bueno No puedes pasar la aduana En Alemania En Alemania Los niños Se los quedan servicios sociales Sí Los niños Que tú has comprado Quiere decir O sea Claro Por eso Entonces yo creo que aquí es como Hasta ahora Era un vacío legal ¿No? Que habría Que aprovechaban Pues toda esta gente Que quiere Tener descendencia Biológica A través de Gestación subrogada Y luego viene aquí Como si no hubiese pasado nada Al final Lo único que hace Es encarecer el trámite Pero el trámite Se hace igual Bueno Y perdón Lo que lo vuelve es como Más elitista todavía Al trámite Sí, sí, sí Pero aparte de eso Aparte de esto Dices Vale Yo puedo entender Por parte del gobierno En qué sentido Aceptan que Vengan niños Vale Todo esto yo lo puedo entender Porque aceptas que el niño entre Vale Por protección del menor Y porque siempre prima Va a estar mejor en su casa Vale Pero en qué momento Se permite Hacer Apología De la trata de personas En televisión En qué momento Porque eso ya Ahí ya Lo siento mucho Pero no Y yo no me puedo sentar ahora En un plato de televisión A decir Jolín ¿Por qué no puedo tener esclavos? No, claro Es que ellos quieren Es que ellos quieren Es que ellos necesitan el dinero Yo se lo doy Y él es mi esclavo Aquí una cama Y un dinerito Y le doy comida Y ya No, perdona Perdona No Es que existen los derechos laborales Por algo Es que existen El estatuto del trabajador Por algo Es que existen Los sindicatos del trabajador Por algo Es que la esclavitud Ya se radicó Hace ya tiempo Aunque a muchas personas Les gustaría Poder Seguir ejerciendo El poder Sobre otras O sea No puedes Sentarte en un plato De televisión Tía Cual Ana Obregón O Tamara Gorro A blanquear Algo que en este país Es ilegal ¿Por qué se permite? Bueno Y el comentario No, no, perdona El comentario de Teresa Bueyes Imagínate La banalidad De Diciendo Ay Ana Obregón Me ha dado la idea Sí Le voy a pedir un óvulo A mi sobrina Y Y voy a tener mis hijos Totalmente Totalmente O sea Algo que a lo mejor Ella no se había planteado O tampoco tal Pues ahora Como le ha hecho Ana Obregón Pues mira He abierto una veda Y ahora Como tengo el dinero Pues me voy Es dinero Al final Es dinero Tía 170.000 pavos Le sale mucho más Para una hipoteca Bueno Y luego Si hace una exclusiva Luego vendiendo La intimidad De la niña Pues ya ni te cuento Claro Pero Pero por eso te digo Que Y sí Porque así Se parecerán a mí Porque mis sobrinas Se parecen mucho a mí Y oías hablar Es que yo pensé Es que No hay mejor argumento En contra de la gestación Subrogada Que es las declaraciones De esta mujer Totalmente Pero a ver Tía Lo peor es que hay gente Que le da la razón En plan No, no Acaba de decir Vamos a Acaba de hablar Dios O sea A nosotros nos suena Surrealista ¿Vale? Yo me quedé O sea Había ese trozo solo Porque pensé Esto debe estar interesante Y tal Y me quedé Dije Ha dicho O sea Yo Mira Puedo llegar a entender Una pareja Que lleva 15 años Intentando Tener un hijo Yo tengo un caso Muy cercano De una persona Que llevaba Muchos años Y que entraba En su mente La gestación Subrogada Ella Era tanto El deseo Que tenía Y tal Hoy lo ve Al final Tuvo una criatura Por medios Naturales Y tal Pero Y claro Me decía Ostras Ahora con lo que sé No lo haría ¿Sabes? Claro Entonces Lo entiendo Entonces Al final Es que Nos tiene que poder La razón O sea Que no todo vale Que tú no puedes Someter a una mujer Para tú tener Descendencia Biológica Porque al final Es lo que tú añoras Es que no es un derecho Porque si no Adoptarías Exactamente Si tú lo que realmente Quisieras tener Es una criatura Adoptarías Bueno Y esto de la adopción Pone la excusa De que es que es mucho tiempo Bueno Disculpa Porque el servicio De adopción Se quiera Preocupar Y cerciorarse De que el niño Va a estar En buenas manos ¿Sabes? O sea Esto lleva un tiempo Que yo creo que La gente Que es como que Hola Mira quiero un niño Sano A ser posible O sea Venga ya O sea No Quiero decir Si tienes que estar Cuatro años Pues cuatro Si tienes que estar Cinco Pues cinco Y si tienes que estar Diez Pues diez Porque no es Un derecho Tía A tener un niño ¿Vale? O sea Lo que prima Es el derecho De esos niños Que ya están En este mundo A tener una familia Entonces claro Pero yo quiero decir Que tú fíjate La gente Que recurre a la gestación Subrogada Es porque dicen que Es que es mucho tiempo ¿Vale? Una de las excusas Que ponen Es que adoptar Requiere mucho tiempo Bueno pues Ya verás Como cuando Si alguna vez Legalizan La gestación Subrogada Aquí en España Que yo creo Que la única forma De que lo hicieran Sería de manera Altruista ¿Vale? Ya verás Como pasaría Como en todos Los países Donde hay Gestación Subrogada Legal De manera Altruista Que no hay Voluntarias O sea En Portugal En dos años Desde que lo legalizaron De manera Altruista En dos años Una voluntaria Una voluntaria Porque ¿Quién narices Se va a querer Prestar a esto Tía? Si no es por necesidad Si no es por dinero De manera altruista Para ayudar A gente Que no conoces De nada Todo lo que supone Un embarazo El antes Y el después Además O sea Quiero decir Que están poniendo La excusa De que es que El tiempo El tiempo El tiempo Ya verías Como si al final Lo legalizasen En España Se tendrían Que seguir Yendo fuera Porque no Esperarían En ese tiempo A que saliese Otra ¿Sabes? A que saliese Piensan que Que habría Vamos Que daría Las colas De mujeres Voluntarias Vamos Por eso te digo O sea Es que Te está dando cuenta La gente Que pide La legalización Claro Tamara Gorro Pide la legalización Aquí en España Porque Para ella Voluntaria Porque si Ella sería La primerísima Me gustaría verlo De verdad Te lo digo Me gustaría verlo Es que ya está bien Tía Yo no soporto El verlas ahí Sentadas Blanqueándolo todo Diciendo Es que De verdad Se pasa tan mal Que si no fuese Una necesidad No recurrirías A ello Y dices No necesitas Un Un hijo Tío ¿Sabes lo que te digo? Podrá ser un deseo Podrá ser lo que tú Más desees en la vida Pero no Dice necesidad Necesidad la señora Que lo está haciendo Por cuatro duros Claro Esa señora Así que Si no fuese por eso No recurriría A hacerlo Pero tú fíjate Como ellas Se ponen ellas En el lugar De la víctima ¿Sabes lo que te digo? Bueno Que realmente Las mujeres Que se prestan a esto Pusieran un precio Mi tiempo cuesta 500.000 euros A ver ¿Quién me los paga? Entonces La gente que está En el rango Inferior O sea Que podía pagarlo Hasta ahora Pero después Ya no lo puede pagar Porque a lo mejor No puede pagar Medio millón de euros Por un hijo Dirían Ostras Ostras ¿Sabes? Es que al final Es donde se queda el corte ¿Sabes? A ellas les conviene ¿Por qué? Porque lo han podido pagar Claro Ellas ya lo han hecho Entonces como ya lo han hecho Hablan ya ¿Sabes? A toro pasado En plan No, yo lo que quiero Es que se legalice Claro Como tú ya lo tienes comprado Pero si tú Se hubiera legalizado Y no hubiesen salido Voluntarias Hubiese seguido Yendo a otros países A aprovecharte Hubiera ido a los países Donde pudieran pagar Por supuesto Porque quien puede pagar Estados Unidos Un país No se va A por ejemplo Ucrania Por ejemplo Sí, sí, sí Entonces, bueno Claro, es que hay gente Que solo le llega Para Ucrania Por ejemplo O para la India Qué surrealista Todo el día A ver Entonces, bueno ¿Sabes? Es que es tan Pero Yo creo que Lo único que le podemos Agradecer a Ana Obregón Es el hecho de que Se ha puesto esto Aunque ella cree Que es una conspiración Y que hay detrás Se ha puesto Encima de la mesa Algo Que debería haber salido antes No es legal La gestación subrogada Pero sí Comprar fuera Y traértelo Sí Entonces, bueno A ver A ver Qué se decide A partir de ahora Hombre Porque claro No todo el mundo Podrá pagar Una gestación Subrogada Y luego Estar un año Por ejemplo En Estados Unidos Que era Creo que lo que se barajaba Que tenías que estar un año Para poder Volver Y estar con Nacionalidad Volver con Nacionalidad Americana Entonces Bueno Que si Tienes nacionalidad Americana Y tu madre es española No creo que tengas Ningún problema Para poder vivir aquí Pero Bueno Claro El tema Ya Subiríamos Un nivel Es El pago De la gestación Subrogada Más un año Fuera de España Y mantenerte Fuera Del país El tema Es por eso Por la edad Que tenía ella No podía Constar Como Madre De la criatura ¿Sabes? O sea Era todo Por cómo lo había hecho Por al final Por tema de edad Por tema de Porque claro Tú ahí La niña puede estar Puede constar Como su hija Pero claro Al llegar a España ¿Cómo la inscribes? Como abuela No puede ser Lo último que se había Dicho Era que Si ella podía demostrar Que había estado Un año con la niña Como tutora O algo así Exacto Yo creo que ella está Súper informada Claro No creo que Que haya ningún fleco Ahí Que a partir de aquí Se elegís de otra manera O se tomen decisiones O Cambie la cosa Seguramente Es que no tiene lógica Que esté prohibido Pero luego tú puedas Legalizar aquí Una compra En el extranjero Bueno Yo sinceramente Lo que prohibiría Sería Todo tipo de apología Hacia cosas Que en este Que en este país Son ilegales O sea Claro Porque no No la opinión Sino La cantinela La campaña La campaña Como hacen los instapapis Estos Que compran niños Para luego explotarlos En redes Sí O sea Es que es una inversión ¿Sabes? O sea Yo me gasto el dinero En estos niños Pero luego Lo voy a recuperar Porque los voy a poner Los voy a exponer En redes sociales Y me va a ir Vamos Fíjate si te sale rentable ¿Sabes? Entonces Esas campañas Que hacen constantemente De que queremos La legalización No sé qué Y que salen ¿Sabes? En días específicos Que no toca ¿Sabes? Hacer campaña De lo que hacen O sea Me parece Que debería estar Penado con cárcel Eso ¿Sabes lo que pasa? Que luego se ponen A los niños Como escudo Es claro Es que a mis hijos Los van a llamar Hijos comprados ¿Sabes? Mis hijos Bueno A lo mejor El menor problema De tus hijos Es que el día de mañana Digan que son comprados Para empezar ¿No? A lo mejor Hay otras Que le van a hacer Más daño Pero Pero ya está bien De poner a los niños De escudo O sea Lo que habéis hecho No está bien Si tú los pones En redes sociales Por ejemplo Obvio que todo el mundo Lo sabrá No es lo que hablamos Al final Es la intimidad De tu hijo Cuando a lo mejor Un grupo muy reducido Sabría a lo mejor Que tu hijo Es por maternidad Subrogada A cuando lo sabe Toda España Por ejemplo El caso de Tamara Gorro Claro Entonces A lo mejor Esa criatura Sabría Pero yo no sé Si Tamara Gorro Tiene relación Con la madre gestante O no No lo sé La llama la americana La americana Que es lo más parecido A Filipina Mayette La americana Dice Yo la llamo así Con todo el cariño Sí 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 En fin Por eso te digo Que dependiendo Si tiene relación O no Pero de De puertas para afuera La mayoría de gente No sabría Que tus hijos Son comprados Entre comillas Entonces al final Ellos Sobre todo Los instapapis Estos que están Siempre Pues Ahogando Por la maternidad Subrogada Y que la defienden La blanquean Jolines Que te preocupa Que le digan A tus hijos Que son comprados Y no te preocupa La huella digital Que estás Haciendo de tus hijos Que Muchos señores Tengan fotos De tus hijos Sabes Es que no sé Cómo decirte Al final Es como Ponen de escudo A los niños Con otros niños ¿No? Porque al final Otros niños Los van a llamar Niños comprados Otro Sabes Cuando No quieren asumir Lo que ellos han hecho Pero es que es como Y lo que están haciendo Es como decir Yo voy a hacer Lo que me dé la gana Voy a ir a cometer Ilegalidades A otro país Donde esto sea legal ¿Vale? Que es yo que sé Es como irte a otro país Donde esté permitida La pedo ¿No? O el matrimonio Con niñas menores de edad Bueno Voy a irme allí Porque allí Aquí es legal Bueno Pero es que tú eres un pedo Aquí Ahí en Pekín ¿Sabes? O sea Es que Y solo faltaba Que encima No se pudiese decir Oiga Ustedes esto ¿Sabes? Bueno El señor Que nos ha dejado Hace poco Ahí está Y tú Es que he estado Con niñas ¿No? De 13 años O algo así Y que Y las muy calentonas Y las muy calentonas Hacían esto Y hacían lo otro Porque como les gustaba Las muy guap Puntos suspensivos Señor Pues si usted está De puta madre Donde está ahora mismo ¿Sabes lo que te digo? O sea Es que al final No vamos a ser nosotros Responsables De que Jolín Es que se van a sentir mal Ahora las personas De alrededor Porque No, no Estas personas Este tipo de personas Que hacen este tipo de cosas Antes de hacer O sea Primero para empezar No deberían hacerlas O sea Planteate Si en tu país Es ilegal Exacto Por algo Irte a otro ¿Qué estás haciendo? No te chirría ya Que estás teniendo Que cometer Una ilegalidad En otro En otro sitio No, encima Voy a luchar Para que esto se legalice Pero tú ¿De qué vas? ¿Sabes lo que te digo? O sea ¿Tú de qué vas? Lo que te digo Ahora se ponen A estos señores Pues se ponen A tratar De que se legalice La La pede Tal Bueno Y cada uno Lo suyo Cada uno Su lucha O sea Lo que no puede ser Cada vez que pasen Este tipo de cosas Tía Tenemos que alzar la voz Lo que no puede ser Es que se nos ponga Como excusa No, es que cállate No es que no digas nada No es que no alces la voz No es que no digas Porque claro Esos niños A lo mejor El día de mañana Le hacen bullying Oye, mira Esos niños Proteger a esos niños Es responsabilidad De sus padres ¿Vale? Que todo esto se sepa Que estén expuestos Que se sepa Absolutamente Toda su vida Toda su procedencia Todo su origen No es culpa No es culpa De la gente Que protesta Es culpa De sus padres Por haber hecho Lo que han hecho Recurriendo a los métodos Que han recurrido ¿Sabes? Entonces dejemos ya De utilizar Tú ves que ya Por ejemplo Con los bebés robados Y comprados Después Es que ha sido robado Bueno Pero es que Se tendrá que saber Y es tu derecho También saberlo Para poder Actuar En consecuencia ¿Sabes lo que te digo? Pedir explicaciones A quien le tengas que pedir Denunciar En caso de que Tengas que denunciar Claro tía Tú imagínate No digamos nada Callémonos Porque le pueden llamar Que ha sido robado Bueno Es que en el momento En que ha sido robado Ya A los bebés robados Luego vendidos De hace Treinta Cuarenta años La sociedad No los ha repudiado Fueron víctimas Fueron víctimas De esas De esas prácticas ¿No? Y al revés El estado Les está ayudando Están intentando Pues a través de asociaciones Buscar realmente Quienes serán Sus padres Y quien O sea No sé cómo decirte La sociedad Es suficientemente Inteligente ¿No? Como para saber Que los niños No tienen culpa Que están aquí Y ya está Y están con sus padres Que es donde mejor Van a estar Obviamente A esos niños No se les puede llevar A la casa de acogida Y se les puede Ofrecer a otras familias O sea Ya están Con quien están Pero a ellos Si es que se les puede señalar Exactamente Bueno tía Y antiguamente Cuando Bueno pues Los hijos De padres Divorciados Pues también tuvieron Que aguantar Lo suyo En el colegio Que dices Está mal Pero esto no se puede solucionar Diciendo a la mujer Oye No te separes No te separes Porque tus hijos Van a sufrir El bullying En el colegio Y será culpa De que tú No perdona No perdona Hay que trabajar Para evitar Que haya este tipo De acoso escolar Etcétera Que para eso Hay herramientas Y se está luchando Para ello Y hay personas Que están luchando Para ello ¿No? Que quiero decir No vamos a dejar De hacer cosas Las mujeres solteras Que tenían hijos Pues ¿Qué te crees? Que no pensaban Pero Seguían adelante Con los embarazos Que no sabían Que iban a ser señaladas En el pueblo Que iban a Pero Bueno Pues para ello También han luchado ¿No? Exactamente O sea No sé Que me refiero Que son 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 daños Colaterales Por así decirlo Pero Que la sociedad Entiende Que esos niños No tienen culpa Y que el día de mañana Si se ríen De esos críos Porque Son Comprados Entre comillas Si no es por eso Será por otra cosa Al final ¿Sabes lo que quiero decir? Es que al final El bullying No es No es Algo en concreto O sea Al final Es Es una manera De hacer Y sea por lo que sea Esa persona Pues Se le coge Entre Entre cejas Y van a poner Sea como sea Sea alto Guapo Rubio O sea Da igual Si quieren hacerte bullying Te van a hacer de cualquier manera O sea No por eso En concreto Pero bueno No sé Se supone que estamos trabajando Para hacer niños mejores Y que esos niños Sean más tolerantes Y que Bueno Que ese bullying Pues se radique Pero lo que no vais Lo que nos vais a poner encima Son Primero a las mujeres Como escudo ¿No? Ellas quieren Sí Y ahora a los niños De no es que Les van a decir Que son niños comprados O sea Dejaría de ponerlos Escudos Porque Funcionan así Sí, sí, sí En vez de poner Ellos Decir Bueno Pues sí Es verdad Esto es ilegal Nos hemos ido fuera A hacer una práctica Ilegal En nuestro país Y luego venimos Y nos blanquean A los niños Y nos lo escriben Y no pasa nada Entonces bueno Vamos a asumir ¿No? Vamos a asumir Exacto La responsabilidad De cada uno Y de Cuando uno hace algo ilegal Sabe Sabe que la ley Le persigue Que puede entrar a la cárcel Que O sea Ellos juegan con la ventaja De que Vienen aquí Y no les va a pasar nada O sea ¿Qué más queréis? O sea Es que me decir Bueno Es que al final Como dicen eso ¿No? De tanto que fue Alcántara La Fuente Se acabó rompiendo O sea Al final Lo que van a conseguir Es que Ellos quieren Como legalizar Aquí La maternidad Subrogada Y al final Lo que van a hacer Es que no vais a poder Traer a los niños Por maternidad Subrogada De otros países Exacto Porque al final Como lo legalicen Pero de manera altruista Que ya te digo Que sería la única forma En lo que la legalización Realizarían Bueno Que digan que no Ni se pueden tener Ni entran Y se acabó Y vuestros hijos Serán ciudadanos Del país Donde los compréis Exacto Y ahí os quedaréis Hasta que Pase X tiempo Y ya veremos Cómo entráis ¿No? Si tanto quieren A sus Si tanto les O sea Si pueden pagar Hasta 180.000 euros Por un hijo ¿Por qué no te vas Al país? ¿No? Si tanto te compensas Y tanto necesitas Oye Pues Al fin del mundo ¿No? Con tu hijo Pues vete a ese país ¿Sabes lo que quiero decir? Es que al final Es una Es una posición ¿No? Como muy Muy clasista ¿No? Bueno claro Yo lo quiero Me lo puedo comprar Voy Y luego vengo Y aquí no pasa nada Y a la que alguien me señale Me pongo al niño de delante Y le digo Y luego pongo la excusa Luego lo expongo Gano pasta por un tubo Y luego pongo la excusa Luego pongo la excusa De que estoy visibilizando O que estoy Ese dinero Yo no me lo voy a quedar Porque es para Para la La fundación De lucha contra el cáncer ¿No? Y dices Es que Es que Tú no tienes que utilizar A un ser humano A un bebé Ni para visibilizar nada Ni para conseguir dinero De nada Pon tú el dinero Ponlo tú O sea En lugar de gastarte 170.000 euros En comprar un ser humano Para generar O sea Pon ese dinero ahí ¿No? Es que quiero decir Es que Ya está bien Es que date cuenta ¿Eh? Al final son Personas que han cometido Un delito O sea Roza Roza el delito Aquí en España lo sería ¿Vale? Y Se blanquean Tanto a sí mismos Tío Y también les blanquean Los demás Que al final Resulta que Han hecho Un acto de bondad Y hasta incluso Mira qué fin Tan bonito tenían Que sí Están ganando dinero A costa de la niña Pero oye Es que todo esto Va a una asociación O sea En el caso de Ana Obregón Primero Primero no todo va a una asociación Es solo el libro ¿Vale? Que quede claro Los derechos de autor del libro Exacto Exacto Luego las exclusivas Y todo esto Y el especial Que se va a marcar El viernes por la noche Pero el especial Es consentido Yo diría que sí Y que hasta está preparado Y todo Desde hacía tiempo Sí Estoy totalmente convencida Tía Es que me cuesta también creerlo Es que A mí me cuesta creerlo Yo pensé que era como Unas hormigas Unas hormigas blancas Era Hormigas blancas Se llama Bueno Como que iban a hacer Como con un Con imágenes Que tengan Pero entendía Que ella estaba al margen De esto Yo creo que ella No está al margen De nada Mira Te digo más Se ha dicho mucho Que estos días La imagen en la del carrito Que ella no sabía No era consciente Hasta que de repente Se fija Y hace así Yo creo que está todo La prueba está Es que hasta aquí Ya no ha querido No se ha enterado nadie ¿Sabes? Ahí está Entonces bueno O si se sabía Nadie decía nada Yo No sé Ostras Si lo del viernes Fuese Digamos Con su beneplácito O tal O ella dando información Me parecería un poco Oscuro todo Hombre Es que al final Tu hijo querría Haberse querido Tener descendencia Que esto ya Veríamos hasta qué punto Cuál era su voluntad Pero Que todo el mundo Que todo españolito De a pie Tuviese una foto De su hija Yo dudo Que tu hijo Ana Abregón Quisiese eso Yo estoy convencida A mí que me perdonen Pero Yo creo que Te digo más Que si Él hubiese sabido Esto No hubiese dado Esa última voluntad No para nada Si la ha dado Porque yo Dudo mucho De todo Suponiendo Que lo que Cuenta Ana Abregón Es cierto Y que sería Una de las últimas Voluntades De su hijo A mí Me cuesta creer Este chico Se ha mantenido al margen Que fue Un mono de feria Para la prensa Porque este chico Fue un mono de feria Este fue el que Le pegó el bocado Al Sí Al micrófono Entonces Teniendo la infancia Que él ha tenido De micros De Que los periodistas No eran tan Los papálexis No eran tan Respetuosos Como son ahora Ostras Ostras Es que Es Es como de chiste O sea Que este chico Haya pasado Lo que ha pasado De pequeño Y que ahora Tengan una Hija suya Cuando él ya no está En este mundo Y que se haga O sea Se venda la vida De esa niña Que todo el mundo Sepa todo Que 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 Este en boca De todo el mundo A cambio de que Cuando Ana Abregón Se hubiera tirado un año Viviendo en Estados Unidos Y no se hubiese enterado nadie O no se hubieran atrevido A dar la noticia O no hubieran ¿Sabes? Como han hecho Otras Otras personas famosas Que han recurrido a esto Que este es uno de los motivos Por los cuales Mucha gente decía ¿Y por qué criticáis a Ana Abregón? ¿Y no criticáis a fulanito o menganito? Porque se ha sabido después Claro Por ejemplo Porque no han sido noticia Porque no han sido noticia No se ha sabido O Si se han marcado Alguna exclusiva Se la han marcado Después con el tiempo O Ha sido a lo mejor una Y ya está O Han tratado de proteger a sus hijos En otro sentido Que está igual de mal Está igual de mal Pero claro A la pregunta Claro A la pregunta De por qué se está hablando más de esto Hombre ¿Te parecen pocos ingredientes? Como para llevarlo a la mesa de debate Es que ha sido como Como O sea Ha sido como Vale Hasta aquí O sea Es todo Es De quién Se supone De quién es De quién es hijo Ella La edad que tiene Quién es La exclusiva Es que son tantas cosas Los supuestos fraudes de ley Los supuestos fraudes de ley Claro Es que son muchas cosas Tía Porque al final Si esta señora Hubiese tenido Una hija De un esperma De beteto a saber quién Y un óvulo de beteto a saber quién Pues hubiéramos dicho Pues mira Vaya Pero ya era como No va a ser del hijo O sea Era como Cabe esa posibilidad Pero No, no, no Como diciendo no Y luego perdona Y luego el blanqueo este De verdad De unas imágenes entrañables Unas imágenes que de verdad Hacen ver lo que ella quiere A su hija barranieta ¿Qué se piensan Que van a Que va a tratar la pata? O sea Que como que si hubiera Que lo ha De hecho de De que Trata un bebé Como todo Como toda persona normal Trata un bebé Que alguien se pensaba Que no Que la iban a tratar mal O algo O que O sea Pues lógicamente Que dentro de sus posibilidades Pues será una niña Que esté bien tratada O sea Quiero decir Pero a mí De verdad Yo cuando veo A esta gente Hacerles el lavado de imagen No es que ahora Ana mira Yo la he criticado Pero es que ahora Me ha convencido Porque claro Verla así Con la niña Verla así Chica que está con el carrito Y con la nana al lado Paseándola por la calle Es que es tu obligación Como madre ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que tu obligación Tu obligación Ya que has Traído Una niña al mundo Y nunca mejor dicho Nadie lo duda Que la vas a criar Súper bien Dentro de sus posibilidades Y que tendrá a nani Que tendrá Es que es lógico Porque O sea Una persona sola Con una criatura No puede estar Un mes sola A ver que puede estar Pero si tiene opción A tener a alguien Y más creo que decían Que era enfermera Y tal O sea Que mejor opción De tener a estar Acompañado por alguien Que sabe de que va el tema Porque al final Cuando te dan una criatura Que estás ahí mirando A cada segundo Si respira Si no respira Pues tener a alguien Por ejemplo Que sea enfermera O sea Eso te da una tranquilidad Que sabes que al menos Esa criatura Si tú no ves algo Lo va a ver la otra persona Pero es que es lógico Que la va a tratar bien Que tendrá ayuda Que a esa niña No le va a faltar de nada Claro Es obvio Y todo el mundo Y todo el mundo lo sabe Es que algo decía No pero ya Ella habrá dejado Hombre claro Me imagino Es que ya son cosas Que no Vamos que no hay que Hacerle un monumento A Ana Abregón Porque le va a dejar La vida solucionada Monetariamente A su nieta Yo es que alucino Es que la están aplaudiendo Por cosas Que Oye oye Pero que escuché yo Yo escuché Ostras No sabría decirte Que canal Yo creo que era Trinker Y decía Como diciendo Lecchio no dice Es que no me acuerdo Quién era Lo vi así de pasada Es como diciendo Que Lecchio no Como diciendo Que no reconocía nada Porque no quería Pasarle pensión Digo Pero que pensión Le va a pasar Pero que pensión Algo así Imagínate Imagínate De donde vendría esto Imagínate Que no lo puedo No te puedo asegurar Pero creo que Pero que pensión Que pensión Por eso Por eso O sea Imagínate Hasta donde llegan Las mentes obtusas De no quiero reconocerlo Porque Va Que pensión Si le pasa a una nieta Si es que es nieta Es que es alucinante Que pensión Si le pasa Bueno perdona Que no tiene ni los apellidos De Lecchio Que legalmente No va a tener nada Que moralmente Le quiera dejar algo El día que fallezca No te digo que no En el testamento Pero Que pensión Pero la gente Se inventa Pero tú imagínate Si esta gente Se inventa Lo de la pensión Imagínate Lo que nos han inventado Con otros temas O sea Te voy a decir Como diciendo Lecchio no quiere Como diciendo No quiere decir nada Porque Como diciendo No quiere reconocer nada Para no pasarle Que pensión Que pensión Hija mía Es que de verdad Es que En este caso Era hijo mío O hijo mío Bueno Imagínate Por donde vendría El tema Imagínate Es que de verdad Pasar la pensión No puede ser Pero y con una Con una ignorancia Y con una impunidad Tío A la hora de decir Las cosas Y de asegurar Estas cosas Que asusta Te lo digo De verdad Bueno El otro día Vi yo Un Un especial De un tema De Marta del Castillo Y Y fue Una señora Que se supone Que sabe de leyes Y habló De Que Que fue Que dijo Que Que el chico Que estaba invitado En el En el En el Bueno En el vídeo este El directo Ponía unas caras Y entonces Cuando acabó Como no se oían Uno al otro Dijo Es que esto Que está diciendo Esta chica No rean Es que a Angles No lo están buscando En Miami O no sé dónde era Ay Dios mío Pero era como Pues qué pasa O sea que esta señora Suelta lo suyo Como nadie le dice nada Que ahí va A su carrete Y claro Este chico Dijo luego Y me sabe mal Pero Me sabe mal Pero es que Esta investigación No va por aquí Y ese chico Está súper empapado De ese tema Ostras Pero es que fue brutal Pues todo esto es igual Hablan 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 Y ahí no se sabe Y bajo la licencia de Y bajo la licencia de Yo digo que soy Que soy abogada Y punto pelota Que también A ver Yo quiero hacer aquí De verdad Un ejercicio De decirle a la gente Que pongáis en duda Las cosas Que las cosas Que os cuenten Pueden ser verdad Y pueden ser mentira Pero esto Lo puedes extrapolar A todo Sí, sí, sí Claro Hay veces que yo escucho No, pero esto no es así Porque Verdelit dijo Que tal O esto no es así Porque Ana Obregón Dijo que El semen El esperma Estaba en Estados Unidos Permíteme Permíteme Que ponga en duda Lo que pueda decir Una persona Que ha cometido Lo que para mí Es una aberración Disculpa Permíteme Que ponga en duda Algo que no me han demostrado De ninguna manera Seamos un poquito críticos También Que eso no significa Que estén mintiendo No Yo lo único que estoy diciendo Es que no lo des por hecho Y que no lo utilices Como prueba Algo que no está demostrado Solo porque La influencer de turno Te lo ha dicho Porque lo hacemos mucho Yo a veces también Lo que pasa Es que cada vez Soy como más crítica En ese sentido Y me creo menos cosas Pero yo antes También era en plan No, pero Verdelit Se ha dicho que tal O te digo Yo que si Fulanita Pues no Por la coqueta Ha dicho que tal Pero bueno Perdona ¿Sabes lo que te digo? Pruebas Claro ¿Sabes? O sea Podrás decir misa No puede ser Un Miami me lo confirmó Así que Claro Yo digo Yo suelo decir Por ejemplo La hija de Ana Obregón Porque lo único que sé A día de hoy Es que es hija Y que va a ser hija Y que va a ser hija Que no la va a escribir Como abuela O sea Es segurísimo Exactamente Entonces yo la pienso Llamar hija Que luego ella quiere El día de mañana Enseñar pruebas Y tal Y una prueba Para paternidad Yo que sé Lo que haga falta Para tal Estupendo ¿Sabes? Pero que La única prueba Que digamos Podrán saber Es si se la hace Con los hermanos De su hijo Porque con ella Al final Algo saldrá De esto Entonces con los hermanos Es con quien realmente Va a salir Si es o no es Bueno y con ella también Claro Y con ella también Claro Si es verdad Que no son sus óvulos Claro Bueno pero escucha Es que ni con Te digo una cosa Ni con un testamento Hológrafo Se confirmaría Que es nieta Es que ni aunque Existiese ese testamento Ahí solo demostraría Que él Dejó Bueno pues Escrito Que le gustaría Tal De ahí a que se haya Podido hacer ¿Sabes? Y que se haya podido Ejecutar Esa última voluntad Por motivos X Va a un mundo También te lo digo Entonces yo Lo único que me podría creer Es una prueba Yo el otro día Escuché No sé si es verdad o no Es el hecho de que Por ejemplo Cuando haces una gestación Sorrogada En Estados Unidos Durante un año No podías Publicar Ciertas cosas ¿Sabes? Entonces decían Ostras Que esta chica Se ha saltado Bueno esta señora Se ha saltado Todo esto O sea Es que por fechas Por todo La gente puede saber Quién es la madre gestante Y yo creo que Deberías de tener Un poco de privacidad Si te prestas a eso Que todo el mundo supiese Bueno No sé Cosas de estas Que al final Bueno lo de la Chica gestante Porque ha pasado Ahí sin pena ni gloria Y hagas una portada Y ya está Pero esta chica Se la podrían traer Aquí A un sálvame O hacer una conexión ¿Qué te crees? Que no aparecerá En un futuro Pues claro que sí Porque A ver Una persona O la donante de óvulos Por ejemplo Si en el caso Que el esperma Sea de su hijo ¿Quién es la madre? Por ejemplo Claro Claro Es que al final Juegan con personas Que tienen necesidades económicas Que una necesidad económica No significa Que a lo mejor Te estés muriendo de hambre Y estés tirada en la calle Una necesidad económica Significa que tú En ese dinero En ese momento Necesitas dinero Por motivos X Y lo necesitas ya Lo antes posible Y una Gran cantidad de dinero Bueno gran Ya me entiendes ¿Sabes? Entonces al final Juegan con personas Que si se pueden prestar A esto Hombre Pues a lo mejor Bueno O que te paguen ¿No? Le dieron 35.000 euros ¿No? Por nada de esto Imagínate que ahora Llega a Telecinco Y le dice Mira 25.000 Y solo tienes que venir Vienes aquí a España Estás una semanita Y te vuelves Claro Y dices Ostras que gano 35.000 euros Poniendo Mi vida en juego Porque al final Es un embarazo Y tiene sus riesgos Si no la gente lo haría Tengo que estar Nueve meses Y luego me imagino Que también pasando Pruebas médicas Y tal Conforme no consumes Muchas cosas A llegar Irme a España A estar una semanita Y llevarme 20.000 euros Total Allí nadie me conoce Hablo lo que me da la gana Tampoco tengo que decir mucho Porque tampoco voy a decir Mucho más O sea De lo que todo el mundo sabe Y me vuelvo Claro Claro Por eso te digo Por eso te digo Sería lícito al final Porque si la otra Está hablando Está haciendo exclusiva Dices ¿Por qué no la voy a hacer yo? Claro Yo soy la persona Que he gestado Tal Bueno ¿Sabes? Pero tú imagínate Que esto se hiciese Pues cada dos por tres Con un montón de gente Y pues Que tía Que no Que no se puede hacer Un circo de todo esto Que todo esto Que se está permitiendo No se puede hacer un circo De este tema De algo que aquí es ilegal Vuelvo a repetir Bueno y que hay menores De por medio Exacto Porque al final Exacto En fin Yo que sé Beci Ya veremos Bueno Este tema Traer a cola Y luego tiene que venir Ella O sea Claro Ella tiene aún que venir Que ojo Que ya Todo esto Y el libro del hijo Se estrena En un Se estrena Pasa en Jordi Me imagino Supongo Muy tarde Entonces Bueno Veremos a ver Veremos a ver Y Y no sé Y Bueno Si sirve para que la gente Se le dé una vuelta A todo este tema Gente que a lo mejor No se lo había planteado Porque no había sido Un caso tan mediático Bueno se sabía Pues las hijas De Kiko Znández Tamara Gorro Era como bueno Pero ahora es como Ha sido ya El El sumo La vuelta ahí De tuerca Ya De Venga Ya lo más Lo más Lo más Estrafalario que podía haber Lo Lo ha hecho todo de golpe Todo ¿Sabes? Sí, sí Bueno ya veremos el viernes A ver qué tal Con el especial Y Bueno ya veremos Supongo Acabaremos de cerrar ya Exacto Intuiremos si es Si es permitido O no es permitido Yo creo que sí Yo creo que sí Y Y bueno Pero ya lo veremos A ver cómo está Santiago Costa ¿Cuánto hace que no sale En la tele? Madre mía La de tiempo Tú Tú fíjate que lo confundía yo Con el Cantizano El otro día estaba haciendo el vídeo Digo Ay no coño No sé Ya veremos Tengo un poquito de curiosidad Tengo curiosidad Bueno Yo creo que habrá Tendrá audiencia La gente quiere Quiere saber Quiere morbo Sí Es que es un cóctel Bastante fuerte Es un cóctel fuerte Y luego aparte Sí Aparte de que crea Crea morbo tía También es porque Es lo que decíamos Como se han traspasado tía Todos los límites Es como A ver ¿No? Es como cada paso Que se da en este tema Es como peor ¿No? Que la anterior Y entonces es como Al final Todos queremos saber En qué En qué va a acabar esto Porque según Ojo eh Según lo que la justicia haga Se crea precedente O sea que O sea que Que se anden con mucho ojo Con esto ¿Sabes? Yo es que creo que hasta Que no hubiese La niña hubiese estado Legalmente aquí Yo no hubiese Había abierto la boca No yo tampoco Y qué quieres que te diga Yo si quiero cumplir El sueño de mi hijo Lo cumplo para mis adentros ¿Sabes? A ver Que no lo haría esto Entiéndeme Otro sueño me refiero Que no hace falta Hacerlo público Que no hace falta Hacerlo público Sea lo que sea Y menos si es eso Si tú sabes Que estás haciendo Algo ilegal Cállate la boca Que ya bastante ¿No? Bastante has hecho No encima vengas aquí Alardeando Y tal Que es lo que te digo Que solo les falta Ponerse un atril Tía Y hacer una exposición Bueno ya lo han hecho Es que Tamara Gorra Ha hecho una exposición Ya sobre la gestación Subrogada O sea que Bueno les conviene Por eso En fin gente Oye Dejanos en los comentarios A ver que opináis Nos vemos En la semana que viene Adiós Adiós